...es la guerra. Hay seis equipos buscando un puesto en la Copa de la UEFA con la diferencia mínima de tres puntos entre ellos. También igualdad en la parte de abajo y muchos goles muy bellos, algunos conseguidos en los últimos minutos de varios partidos. El Sevilla lo hizo en Sarriá, el Albacete en su campo ante el Valencia. 25 goles repartidos así. Deportivo 1, Barcelona 0. Celta 1, Valladolid 0. Betis 0, Oviedo 0. Real Madrid 0, Real Sociedad 0. Logroñés 4, Tenerife 2. Albacete 1, Valencia 0. Atlético de Bilbao 3, Atlético de Madrid 1. Sporting 1, Zaragoza 3. Racing 2, Compostela 2. Y Español 2, Sevilla 2. Comenzaremos nuestro repaso en Balaídos. El Celta ha dado un paso adelante para eludir la promoción al ganar por 1 a 0 al Valladolid. Y los que pugnan por buscar un sitio en Europa también se han colocado en buenas posiciones. Mejor Sevilla, que ha logrado un empate en el último minuto, Juanito Autor del Gol, un jugador muy valioso en estas últimas semanas para el Sevilla, ante el Español en Sarriá. Y comenzaremos con el encuentro Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Que bien empezó el Atlético de Madrid, creando ocasiones, adelantándose en el marcador, pero después fue ampliamente superado por el Atlético de Bilbao. Este fue el único gol que marcó el Atlético de Madrid en la segunda parte y por lo que ven ustedes, no subió al marcador. Tres goles del Atlético de Bilbao, algunos de ellos muy bellos y el Atlético entra también en la lucha por la UEFA. Caminero, convertido en el objetivo de las idas de un sector de San Mamés, dispuso en los inicios del partido dos ocasiones muy similares. En la primera le faltó potencia y en la segunda, precisión. Al buen juego de este primer tiempo se unió la polémica en esta caída que vamos a ver de Julen Guerrero. Tampoco la incertidumbre, como este peligroso despeje del desafortunado Solozaba. Julen Guerrero desperdició un excedente centro del lateral Tabuenca a los 14 minutos. Y a los 16, pase en profundidad de Caminero, toque de calidad de Kiko y Piurri culmina la jugada batiendo a Valencia. En la repetición observaremos el certero zurdazo del centrocampista del Atlético de Madrid. Y sin apenas tiempo para digerir la alegría, a los 18 minutos Alquiza consigue el tanto del empate a uno. En esta ocasión, el preciso centro de Tabuenca sí encontró un oportuno rematador. El equipo madrileño, bien asentado sobre el terreno de juego, buscó en Piurri la resolución a sus aproximaciones hasta la portería rojiblanca. Pero el guardameta local se convirtió en un obstáculo insalvable. En el segundo periodo, el conjunto madrileño sufrió una negativa metamorfosis y el mejor juego del atleti de Bilbao estuvo acompañado de algunas acciones polémicas, como esta pugna entre Guerrero y Toni, en la que el árbitro debió estimar excesiva teatralidad del delantero bilbaíno. La mejor jugada de los visitantes tuvo como protagonista a Piurri, pero no encontró continuidad en Kiko. Y a los 24 minutos, la endeblez defensiva de los visitantes permitió al atleti de Bilbao marcar el 2-1 por medio de Tabuenca. Sin duda, el lateral derecho local rozó el sobresaliente en este encuentro. En pleno desbarajuste del equipo de Basile, el oportunismo de Kuko Ciganda hace que suba al marcador el definitivo 3-1. Los madrileños ya habían perdido definitivamente la brújula del encuentro. La repetición del 3-1, el centro de Tabuenca y el remate de Kuko Ciganda. Y la tercera jugada para la discusión en este despeje de Pirri, que se reclamó como penalti. Dio en el codo, dio en la mano. Al mejor fútbol de los de San Mames, solo les faltó en esta ocasión el reflejo de los goles en el marcador. Medio tiempo para cada conjunto y empate justo entre dos equipos que se jugaban seguir aspirando a la UEFA. Arbitraje regular del valenciano Anzuategui Roca. Al cuarto de hora, el colegiado decretó la pena máxima por la entrada de un Zue a Lluís. Era el tercer penalti que se le decretaba al español en lo que llevamos de temporada a su favor. Y el primero en transformarlo, su autor, Francisco. Con 1-0 a favor del español y con total dominio local, concluyó en los primeros 45 minutos. Claro que Camacho no lo veía claro. Tras el descanso en el minuto 18, Monchu, al recoger por segunda vez un disparo al palo de Zucker, logró el primer gol del Sevilla. El equipo de Luis Aragonés estaba dominando por completo al de Camacho y el gol se veía venir. El disparo de Zucker al palo y el remate final de Monchu. Poco antes de la media hora, Pacheta, tras un buen balón dejado por Lluís de cabeza, adelantó al español. Tras ese tanto, el equipo local se cerró y el visitante se lanzó en tromba en busca del empate. Pero se pidió penalti por esta caída de Lardín dentro del área. En el minuto 42, Tebenet lanzó este disparo al larguero. Aragonés pedía el máximo de su equipo cuando faltaban tan solo unos pocos minutos. Y en el 44, Juanito logró el empate de esta forma. Al final, Español 2, Sevilla 2. El equipo de Luis Aragonés es el segundo que más puntos ha logrado fuera de su feudo. Un mal partido en Baleidos, donde las ocasiones fueron del Celta. La primera en ese remate de Aguirrechu. El Valladolid salió con tres delanteros, pero en ataque no existió. El remate de Alberto fue de lo mejor. El centro del campo del Celta combinó bien con la delantera, pero Gudeli no estuvo afortunado. La muralla defensiva del Valladolid impidió en ese remate de Sánchez el primer tanto del partido. Sacaron debajo de los palos Urban y Cuaresma. En el minuto 40, el gol del partido. Gil, desde la banda derecha, colgó ese balón para el remate de Aguirrechu. Como pueden observar en la repetición, César muy poco pudo hacer ante el remate del delantero del Celta de Vigo. En los últimos instantes de la primera parte, Gudeli, de nuevo, desperdició otra magnífica oportunidad. Ya en la segunda parte, la calidad del fútbol fue pésima. Las únicas ocasiones fueron productos de fallos. Ramón y César defendían la puerta del Valladolid ante el escaso y poco efectivo ataque del conjunto gallego. Con ventaja en el marcador, el Celta jugó al contraataque. Sánchez desperdició ahí esa ocasión. A pesar de ir perdiendo el Valladolid, no inquietó, inquietó. Ese córner fue todo un ejemplo. Y la última ocasión para el Celta, un pésimo remate de Gudeli. Celta 1, Valladolid 0. Deportivo y Fútbol Club Barcelona disputaron ayer un encuentro muy distinto al de la temporada pasada. Entonces se jugaban el título. Ayer prácticamente un puesto para Europa. Johan Cruyff demostró con hechos que está haciendo un equipo para la temporada que viene. Hacerlo todavía con lo que se está jugando el Barça para algunos puede ser una cierta temeridad. Por cierto que ayer Johan Cruyff vio doble tarjeta amarilla. Esa fue la primera que le mostró Daudén Ibáñez. Siempre estuvo enfrentándose a los jueces de línea sobre todo por algunos errores. Y ahora va a ver la segunda y definitiva con lo que se marcharía al vestuario. Johan Cruyff estaba contento con su equipo. Sí, yo creo que ha jugado un partido bien hecho. Y ahora más, como he dicho, no es cuestión de esperar su familiaridad. Espera que participan, que juegan sin problemas y ahora más hacen las cosas normales como ellos saben. Y en este sentido yo creo que cumplir perfectamente bien. Ahí tienen ustedes a Arsenio jugando un poco con la prensa, escondiéndose detrás de los micrófonos. Estaba satisfecho y contento con el resultado. Lo que hay que pedir al Deportivo es que os le dé un cojín o una silla un poquito más alta. Porque prácticamente no se le ve. También le preguntaron sobre el balsa. ¿Un buen Barcelona? Sí, sí. Yo lo vi un Barcelona difícil de batir. Un equipo muy fuerte. Un equipo que defensivamente ha sido poderoso. Lo que pasa, claro, a los equipos como el Barcelona o a cualquier otro equipo cuando le falta Romario. Esa calidad o estoico, pues claro, acusan otras deficiencias. Porque no hay equipo grande si no hay jugadores grandes, ¿no? No hay equipo grande sin jugadores grandes. Ayer, por primera vez casi en siete años en Liga, el FC Barcelona jugó de salida sin extranjeros. Sin grandes jugadores, por lo menos de los que vienen de fuera. Sin grandes jugadores, el Logroñés ha ganado hoy un partido que podrá ser considerado histórico para la afición. Porque era la primera victoria del Logroñés en toda la temporada ante el Tenerife. Nada menos que cuatro goles ha marcado el Logroñés cuando en toda la liga había hecho nueve. Y comenzaremos con un partido de vida o muerte para el Albacete. A dos minutos del final consiguió el gol. Mérito tiene el Albacete en haber seguido porfiando hasta encontrar ese gol que daba justicia al marcador. El Valencia decepcionó. Roberto, uno de los mejores jugadores españoles de los últimos años, cumplía 400 partidos en primera división. Valencia y Barcelona fueron sus equipos. Mucho mejor el Albacete a lo largo del partido. Fue justo vencedor, aunque tuviera que sufrir para lograr la victoria. Esta es una de las escasas ocasiones del Valencia. Centra Roberto y el remate se va fuera. Gran oportunidad ahora para Morientes. Uno de los jugadores más incisivos del equipo local a lo largo de todo el partido. Su disparo sale a la izquierda de la meta de Zubizarreta. Jugada y disparo otra vez para Morientes, el jugador de la Selección Nacional Sub-20 que participó en el Mundial de Catar. Falta que lanza Peneb y detiene sin problemas el guardameta Molina. Otra oportunidad para el Albacete. Manolo es el que corre, dispara a Zalazar, el balón de Ferrer y detiene a Zubizarreta. Dos oportunidades para Óscar en los últimos minutos. Esta que envía a Zubizarreta a córner y otra en jugada ensayada que también detiene el guardameta del Valencia. Nada más comenzar la segunda parte. Va a Zalazar a probar fortuna con este disparo en falta que para Zubizarreta. Cuatro oportunidades ahora para Morientes. La primera esta, en el que el balón sale rozando el poste derecho de la portería de Zubi. Esta la segunda. Tras magnífica jugada de Óscar, el balón llega a Morientes y Zubizarreta se antepone a su intento de disparo. Otra vez Morientes va a ser el protagonista de una nueva jugada a los 15 minutos de la segunda parte. Un buen disparo que detiene sin problemas Zubizarreta. Y a los 17 minutos, otra jugada. Con el balón que llega a Morientes, dispara a este, el balón toca a Camarasa y acaba perdiéndose por la línea de fondo. A los 22 minutos, oportunidad clarísima para Yelica que envía fuera. Y cumplida la media hora, otra vez Yelica es protagonista de esta jugada. Su centro lo toca a Camarasa y Andonov remata fuera. Otra de las poquísimas oportunidades del Valencia. Al centro de Pénez lo remata Mejatovic y detiene Molina. Y a los 43 minutos de la segunda parte llega el gol de la victoria. Lanzamiento de falta a cargo de Yelica cuando los jugadores del equipo visitante estaban esperando que fuera Zalazar el que enviara. Victoria justa con este gol de Yelica para el Albacete. Volvió el presidente para ser abucheado y decir en carta su verdad. Duda y creo que no seguirá aún en segunda división. Más todavía con los cuatro goles de hoy. En 14 minutos 3 y llevaban los riojanos 9 en el cómputo total. El primero a los 3 minutos. Se la da a Costa a Deja Markovic que en conducción perfecta bate a Ojeda. Qué buen efecto con el interior elevando el balón. El segundo a los 12 minutos. El pase perpendicular de Matute salva la defensa tinerfeña y se queda solo ante el portero, Goodell. Iba de ser Dios la tarde. Llega a tocar Ojeda. Nadie se lo creía. 13 minutos posible penalti de Javi Navarro por empujón a Juan L. El colegiado asturiano no lo aprecia ni lo reclama el 7 isleño. El 3 a 0 centro de Arturo y cabeceo en el segundo palo de Goodell. Insólito. El tiempo real era 14 minutos 20 segundos. Goodell gana limpiamente en el salto a Aguilera. Vamos a ver el primero del Tenerife. Centro de Chano, lo único positivo que realizaba el equipo de Cantatore y el remate de cabeza de Pizzi. 3 a 1. 21 minutos. El Logroñé seguía siendo superior en el dominio del balón y suyo era el ritmo del partido. Sorpresa para final del primer tiempo. Jubera roba el balón a César Gómez. Avance y pase al desmarcado Víctor Segura. Hoy defensa ofensivo por la izquierda. Hace el cuarto gol riojano. Milagro. La cantidad de público que se perdió la goleada. Víctor Segura es expulsado por esta entrada a Pinilla. No duda en mostrarle la roja al señor Díaz Vega. Menos mal que va al vestuario en camilla. 53 minutos. Los de Antonio Ruiz con 10. No señala penalti el árbitro en esta zancadilla de Felipe Herrero Aguilera a los 62. Tiene oportunidad el cuadro de Santa Cruz de marcar en este centro chup de Aguilera, pero Larguero repele a la pelota. Otra expulsión. Tarjeta roja directa a Pinilla por entrada a Costa. Manotazo claro. Perfecto el árbitro. Y el segundo gol del Tenerife casi en el minuto 91. Primero tira Conte, rechaza Felipe y aprovecha la torre tras este taconazo de Aguilera. 4 a 2. Y como colofón, segunda expulsión en el equipo canario. Entrada terrorífica, tackle de Paqui a Costa. Y por segundos se va antes el Olímpico Oro a la caseta que el resto de sus compañeros. Un Barça sin extranjeros, con Koeman en el banquillo, estoicos y carnellés en Barcelona y el debut del joven Roger García en el once inicial, perdió en Riazor, estadio que cumplió su 50 aniversario, solicitando atención para el sector pesquero. Solo habían transcurrido tres minutos y Manjarín fabricó un penalti. Lopetegui, el guardameta de la mala suerte, vio esta vez la tarjeta amarilla. El portero toca con el brazo la rodilla del atacante. El guardameta cuajaría después una actuación notable que impidió que el resultado fuera más abultado. Donato marca desde el punto de penalti, el séptimo de su cuenta. Cuatro minutos después una penetración de Jordi Cruyff fue atajada por Boro en falta que Jordi reclamó como de máximo castigo. Cuando entra en el área el atacante, todavía con los pies fuera es derribado dentro por el defensa. El penalti fue interpretado por el árbitro como falta al borde del área. Disparó Nadal, paradón del Duayen. Con la ventaja en el marcador, el Depor jugó como le gusta, saliendo desde atrás. Donato buscó en el lanzamiento largo a Bebeto y el brasileño acarició el gol. Tan cerca estuvo de marcar Bebeto que esta vez solo el poste impidió el segundo tanto que hubiera podido conseguir Fran en el rechazo. Manjarín hizo lucirse también a Lopetegui cerca del final del primer tiempo. Coman presenció la primera mitad en el banquillo. Solo jugó cuando faltaba un cuarto de hora para el final. Antes de cumplirse el minuto de la reanudación, Lopetegui atajó el disparo de Fran. Al comienzo de la segunda parte, segundo disparo del Barça en todo el partido, obra de Sergi. Bebeto salvó la barrera en el libre directo, ligeramente desviado. Solo cuatro veces disparó el Barcelona puerta en todo el partido. Los dos últimos disparos azulgranas, desde fuera del área, desde muy lejos, fueron de Nadal. Bebeto, en cambio, se aproximó a la portería rival al menos en siete ocasiones. Cruyff, que hizo debutar a otro joven, Óscar Arpón, a la media hora del segundo tiempo, protestó al juez de línea, dos tarjetas amarillas y al vestuario. Y cerca del final, Alfredo y Bebeto protagonizaron otra aproximación. El deportivo ratificó su segunda posición en la tabla. No veo los dos máximos artilleros, Codro y Zamorano, y resulta que no hay ni un solo gol. El Real Madrid no tuvo claridad de ideas ante una Real Sociedad que se lo puso muy difícil. Es la segunda vez en la temporada que el Real Madrid no consigue marcar en su campo. Mérito, el del Compostela, que logró el empate ante el Racing de Santander en el segundo tiempo, cuando tenía tan solo diez hombres sobre el campo. ¿Y qué me dicen del ambiente que se ha llevado para traerse, eso esperamos, la recopa hacia España, el Zaragoza? Victoria a domicilio ante el Sporting y el Zaragoza ya es tercero en la liga. Y en Sevilla, ya lo habían avisado, el Oviedo es un equipo muy difícil, en dieciséis jornadas tan solo una derrota. Empate sin goles y observen ustedes el ambiente del Benito Villamarín. Ya no son los reporteros gráficos, son las visitas las que llenan el centro del campo antes de que comience el partido. En la grada no cabe nadie. Y abajo sobre el campo de todo, bautizos, comuniones, confirmaciones, nos falta una boda. 0 a 0 en el Benito Villamarín, con este partido comenzamos. Un Real Oviedo con cuatro bajas importantes, Prosinewski, Jokánovich, Carlos y Sietes, solo pudo oponer orden defensivo que complicó las cosas al Betis. Tuvieron los sevillanos el control del juego y las mejores ocasiones en el primer tiempo, pero tanto Kowalski como Cuellar no acertaron en el remate. El internacional polaco dispuso de dos buenas ocasiones, esta como remate a una buena combinación de Menéndez, Cuellar y Marquez. Cuellar también remató desviado su propia colada al lanzamiento de Menéndez. El Oviedo solo tiró a puerta en una oportunidad, por medio de Manel, desde lejos. En el minuto 46, Núñez Manrique, árbitro, anuló el gol de Stosic por fuera de juego. No había posición antirelamentaria de Stosic, aunque sí posicional de Cuellar en el primer palo. En el segundo tiempo bajó la calidad del partido, discreta en todo caso, y las ocasiones escasearon. Menéndez se mostró muy activo, pero su juego por la izquierda no lo aprovecharon sus compañeros. El propio Menéndez desperdició una clara llegada ante Rafa a pase de Alexis. Se reclamó penalti de Rivas a Saba, sustituto de Cuellar en el minuto 27, en lo que parece jugada legal. Kovalsic tampoco acertó en un remate a saque de falta de Menéndez. Y en las postrimerías, Aquino, sustituto de Jaime, entró fogoso a Rafa, que tuvo una buena actuación. La mayor experiencia del Zaragoza con la suerte de aliada fue suficiente bagaje para ganar al Sporting, aunque el 1-3 no refleja méritos. Los jijoneses merecieron más. En los primeros segundos del partido, los rojiblancos, tras fallo estrepitoso de Juanmi, se adelantan en el marcador. El meta tiene todas las ventajas, pero su patada no encuentra balón, y Pierre, con tranquilidad y a puerta vacía, consigue el 1-0. No se había cumplido el minuto. En el 4, las carencias defensivas locales se ponen de manifiesto. Tras esta clara falta a Nayin, este cuelga el cuero, y Poyet, adelantándose a todos, cabecea como mandan los tratados balompédicos, abajo y junto al poste. El espectáculo era emocionante. El empate significaba empezar otra vez. El remate imparable. Que el Zaragoza llegaba al Molinón a por todas y sin pensar en París ni en la recopa era evidente. Los maños se encontraban por la banda facilidades, y Nayin las aprovechaba constantemente. Vean ahora el pase de Nayin y el remate perfecto de Pardeza. Un buen gol. A Blanedo nada puede hacer. Se habían logado tres goles en solo 11 minutos. Al cuarto de hora, Hugo Pérez sirve a Velasco. Juanvi logra despejar a córner con dificultad, protegido por sus defensas que le animan. Es la acción repetida. El remate de Velasco y el despeje. En el 18, el omnipresente Nayin, con la zaga esportinguista adelantada, sirve en bandeja para Schneider. El golpeo del argentino excelente. Salió rozando el poste de Ablanedo. Las broncas para el colegiado Andradas a Surmendi fueron frecuentes. El árbitro Navarro, que mostró seis tarjetas, acertó pocas veces, mostrándose anticasero. Estas dos acciones quedaron sin castigo, pese a las protestas de público y también del entrenador gijonés, Carlos García Cuervo. En el minuto 40, Morales, tras despeje de Juanmi, elevará el balón que acaba estrellándose en el larguero ante la desesperación de San Juan. Pierre, lanzándose en plancha, busca valientemente el rechace, pero despeja a Lizarralde. En el 12, Sabou busca a Pierre. Marcado por Cáceres, el italiano se lanza a la busca del remate. Es la jugada polémica del partido. ¿Fue penalti? En el 24, Cedrún evita el gol de otro chaval de mareo, un zurdo con planta y toque. Freddy, el veterano Andoni, mejoró en rendimiento a Juanmi. En el 39, el Sporting, que buscaba afanosamente el empate, protesta por el empujón de San Juan a Velasco. El juego continúa, el balón a la escuadra. Y en el minuto 46, en posición más que dudosa, Sneijder recibe un pase de Najín. Los gijoneses piden fuera de juego. Sneijder encara a Blanedo, le sortea y aloja el balón en la red. Era el 1 a 3. Y dos días después, en el 49, en un buen pase de San Juan, Sneijder cabecea a Larguero. Tras este tropiezo, el Sporting, con seis negativos, se mete peligrosamente en la zona de promoción. En el Sardinero, partido de máxima tensión por evitar la promoción entre Racing y Compostela. Debutó en primera división Nené, en el conjunto cántabro. El primer gol llegó en la primera ocasión de peligro del partido. Esteban Torres saca de esquina y Mutiu remata de cabeza. Se cumplía el minuto 7 de encuentro. Era el primer tanto del nigeriano esta tarde. Mutiu se impone en el salto a sus defensores Lecumberri y Galdames. Tan solo seis minutos después, jugada similar en el otro área. El saque de esquina de Christensen es tocado por varios jugadores del Compostela. El balón llega finalmente a Bellido, quien bate a Ceballos. La defensa del Racing no estuvo muy acertada en esta jugada. El jugador del Compostela, Bellido, pudo llevarse con el hombro ese balón rechazado por Roncal. Ejemplo de esta inseguridad defensiva es este fallo de Roncal, que no es aprovechado por Christensen. La segunda mitad fue de total dominio del Racing. A los seis minutos, excelente pase de tacón de Rachenko hacia Christensen, que el hispano-danés no aprovecha. En el minuto 8 se adelanta el Racing con un nuevo gol del nigeriano Mutiu. Esteban Torres sirve un precioso centro, que Mutiu, nuevamente de cabeza, convierte en el 2-1. A 20 minutos del final, el Compostela se quedó con 10 hombres por doble amarilla de Galdames. López Mieto anuló por fuera de juego esta preciosa pared entre Rachenko y Christensen. Y a solo siete minutos para el final llegó el gol del empate definitivo, obra de Lucas, que acababa de salir al campo. El Racing pierde un importante punto en casa en beneficio del Compostela, uno de sus rivales directos. La Real Sociedad sale sin complejos al Bernabéu y crea las mejores ocasiones de gol. Esta es para De Pedro a los tres minutos de juego. Por entonces el Madrid enseña maneras de líder y responde con velocidad. Por poco, Luis Enrique no llega al balón centrado por Zamorano. Minuto 15, jugada para la discusión. Amavisca se interna en el área y sale a su paso Picabea. Los madridistas reclaman penalti, pero Marín López indica saque de puerta. La Real Sociedad desarma al Madrid anulando a Redondo y Laudrup. Los Donostiarras llegan a Bullo por la vía del contragolpe y los remates de Codro. Carpin se lleva el balón y juega con Codro, que desborda a Bullo aunque se escora demasiado. Al final, despeja al asa. El Madrid no sale de su atasco, aunque la primera parte se despide con una oportunidad local. Dispara a Raúl y el balón llega a los pies de Zamorano. El segundo tiempo comienza con otro disparo de la Real. Y tal y como sucedió en la primera parte, vuelve a ser de Pedro. El Madrid cae en la lentitud y la Real en la brusquedad. A los 18 minutos, remata Luis Enrique. El jugador asturiano se lesionaría minutos después en esta acción. Fernando Hierro intenta romper el muro Donostiarras, pero detiene a Alberto. El partido tiene muy mala pinta para el líder. Codro protagoniza el ataque de su equipo. Bullo rechaza el balón. A los 43 minutos, el que rechaza es Alberto, en este peligroso remate de hierro. Al Madrid le salió su lado amargo, lento y gris, no pudo con una ordenada Real Sociedad. El Logroñés ocupa uno de nuestros apartados. La figura, la máxima figura en esta jornada es para uno de sus jugadores, Goodell. El mejor gol para el Albacete, Jélica. Y la polémica, en Riazor, la caída de Jordi Cruyff. Partido Deportivo Barcelona. Había marcado el Deportivo de penalti y Jordi Cruyff es derribado cuando va a entrar en el área por boro. Los pies están fuera. La falta se produce dentro. El árbitro, Dauden Ibáñez, y ticó falta al borde del área. Es un gol que vale un mundo. Dos puntos de aire puro para el Albacete, que intenta escapar de la promoción. Jélica y no Salazar, efectuó el libre directo. Inalcanzable para Zubizarreta. Google, dos de los cuatro goles de Logroñés. El segundo y el tercero, en solo cuatro minutos, llevaron su firma. El serbio, nada que ver con el goleador del Celta, puso bravura a la situación de descenso de su equipo.